Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quincena, ahí llegó la quincena, y a mi me da la buena, ahí llegó la quincena, que, que, ya llegó la quincena. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, yo se no la tocó, yo se no la tocó, di la verdad, di la verdad, di la verdad, el Coco Blue, el Coco Blue, el Coco Blue, dale, dale.